a nivel nacional, específicamente en la zona 3 capitalina, en donde a continuación le mostraremos imágenes que han llegado hasta nuestra sala de redacción. Acá lo tiene en pantalla, esto es en la 30 avenida y décima calle de la zona 3 capitalina. Varios vecinos que transitaban por el lugar alertaron a los bomberos municipales sobre una persona que se encontraba inconsciente en la vía pública. Sin embargo, a la llegada de los cuerpos de socorro, se constató que no contaba con signos vitales, por lo cual dieron aviso ya al Ministerio Público para que realice los trámites correspondientes en el área y hasta donde podemos observar se trataría de una persona en condición de calle. Sin embargo, pues esto se está llevando a cabo en este momento, le repito, la dirección 30 calle y décima avenida de la zona 3 capitalina. Esto es lo último que tenemos en cuanto a información que surge en nuestro país.